Para evitar que municipios de Tlaxcala adquieran deudas que rebasen su periodo constitucional en materia de electrificación, integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización en el Congreso del Estado se pronunciaron por analizar de fondo la viabilidad de solicitudes de varias comunas, entre las que se encuentran Apisaco, Calpulalpan, Xalostoc y Papalotla. Nosotros estaremos en la misma posición de no aceptar este endeudamiento. El segundo, que creo que es algo muy importante y que ha sido concurrente, es que durante todas las reuniones que hemos tenido como comisión nos han informado y nos han estado llegando documentos a la comisión donde nos informan que los presidentes han omitido la situación de los síndicos de entregar la cuenta pública. Además, avalaron que el órgano de fiscalización superior supervise los expedientes de los municipios que contemplen adquirir deudas para modernizar su alumbrado público. En otro punto, el presidente de la comisión, Salvador Méndez Sacametitla, dio a conocer el oficio remitido a la presidenta del Comité de Administración del Congreso local para que compareciera este día, sin embargo no se presentó. Derivado de los acuerdos tomados al interior de este órgano colegiado y con la finalidad de dar seguimiento a los procedimientos que el órgano de fiscalización ha iniciado respecto de la imposición de multas establecidas en el artículo 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, sea ese el medio propicio para convocarle respetuosamente a la reunión de trabajo de la Comisión de Finanzas y Fiscalización que se llevará a cabo el día miércoles 9 de julio del presente año. Por su parte, la presidenta del Comité, Eréndira Jiménez Montiel, sostuvo que no acudió porque esta comisión no tiene la facultad de convocarla. No obstante, informó que la cuenta bancaria del Poder Legislativo tiene un saldo de 41.328 pesos que no corresponden a las multas de los funcionarios municipales sancionados por el incumplimiento en la entrega de su cuenta pública. Existen en este monto de 41.328 pesos, son 12 depósitos. Queremos pensar que prácticamente fue hecho por la misma porción, porque es en la misma fecha y es un folio seriado, 12 depósitos, pero ningún monto coincide con los montos que se tienen previstos para el pago ni de presidente, ni de secretario, ni de tesorero. Entonces, bueno, pues se está haciendo el rastreo. El pasado 2 de julio, el Auditor Superior del Estado dio a conocer que en lo que va de este año se han interpuesto 526 multas a funcionarios municipales por no entregar la cuenta pública 2014, con sanciones de 80 días de salario mínimo, que en conjunto suman más de 6 millones de pesos, recursos que a la fecha no están depositados. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.